¡Halidra, gentes! ¡Halidra, gentes! Bueno, bienvenidos a la primera guía para herejes de nuestro canal Tomos y Grapas. Lo primero, ¿qué es un hereje? Un hereje es una persona que se está iniciando en los cómics, no me malinterpretéis. Puede ser un niño de 14 años o alguien que ha estado leyendo pero que lo ha retomado. En definitiva, también puede ser una persona que cometa herejía por no haber leído obras como El Predicador, La Broma Asesina, Watchmen o El Regreso del Caballero Oscuro. En definitiva, puede ser cualquier persona que se acabe de iniciar al mundo del cómic y necesite este tipo de guía de cómo empezar a desenvolverse en este mundo que puede ser que para alguno pueda ser un poco engorroso. Para no confundir a nadie, vamos por el principio. ¿Cómo empiezo a comprar cómics? ¿Cómo empiezo a comprar cómics? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué leo? Bueno, chavales, no os esperéis, es fácil, tampoco hay que arraigarse tanto. Lo primero, vete a una librería, vete a la librería especializada de tu barrio, lo que sea, y allí puedes preguntar, puedes ver un poco qué gustos tienen, le puedes decir a tu librero que más o menos por dónde quieres tirar y depende un poco de tus gustos, pues habla una lectura que se amolde un poquito a ti. Ya, pero hay un montón de colecciones y yo quiero hacerlas todas. No te ansies, no te vuelvas loco. O puedes empezar a hacer una colección, pero a lo mejor no la acabas en tu vida o puede ser algo descatalogado, vete a saber y a lo mejor eres un poco engorroso. Para empezar, empieza por lecturas conclusivas. Hay cómics que son una historia cerrada, a lo mejor son unos cuantos numeritos y puedes tirar por ahí. Puedes también, que quieres hacer una colección, quieres hacer una grapa, cualquier cosa, empieza comprando alguna colección por algún punto de partida. Por ejemplo, ahora Marvel ha empezado a lanzar números uno. Empieza por ahí. En verano, que aquí será por diciembre o así, deseará un revist, el revist este mágico que va a empezar también en muchas colecciones de números uno. Un buen punto de partida para empezar si quieres series regulares, grapitas y cosas así. Que no te molan los cómics de superhéroes, que quieres algo así más freaky, cualquier cosa, pues ya es investigar un poquito ese tipo de obras autoconclusivas que pueden ser un poco adaptables a ti. Depende qué género te guste, si es western, ciencia ficción, yo que sé, vampiro, lo que tú quieras. Hay muchas novelas gráficas, hay un montón de series conclusivas, hay miniseries, hay tomos cortos, hay colecciones con poquitos números. Tienes que saber también por dónde tirar, si es por cómic europeo, vas a tirar por manga, vas a tirar por indie americano, por superhéroes, por un poco de todo, yo que sé. El caso es saber un poco lo que quieres. Yo para empezar recomiendo dos cositas así, por ejemplo, si no te gustan los superhéroes, siempre los leones de Bagdad, de Brian Kabaugan, es una fábula súper chula de leones que están atrapados en un zoo, y os va a molar porque es una lectura que de verdad maravilla. Si no te gustan los superhéroes y quieres leer algo así de otro tipo, es un cómic americano, lo vas a tener, una cosa muy chula, que es para engancharte y te va a enganchar. Y si quieres algo de superhéroes, empieza a quitarte esa arejía del cuerpo y píllate de la broma asesina. Un cómic cortito, un poquito más largo que una grapa, pero es que se lee en nada, y es uno de los mejores cómics que se ha hecho de Batman, o sea que va a empezar a mí en mi favorito. Es conclusivito y seguro que te puede llegar a gustar. Pero ya os digo, lo primero es preguntar, es muy fácil. Podéis preguntar a gente así como nosotros, que estamos por las redes sociales, podéis ir a por los grupos, en otro grupo de agente de Hydra en Facebook, o simplemente ir a la librería y preguntar un poquito, oye, pues quiero esto, quiero un western, pero que sea cortito o algo así, que me recomiendas. Seguro que tu librer te va a poder decir un poquito lo que más o menos tiene. O sea que, ahí queda eso.